Tenía un vicio en los años 70 de ofrecer créditos de una manera brutal a todo el mundo, que se endeudaran los países, con la subida de los intereses, pues se vuelven pagados los otros los otros. Y fue lo que marcó el derrumbe de la economía. Que hay ahorita, pues, 50, 40, 30, 90, 10. Entonces, ¿siente usted que ha tenido que dejar de dar algunas cosas en la comida que antes daban? No, señorita, a los niños no se les puede quitar una alimentación que a ti ni de base ni de ninguna manera. No teníamos inflación. Teníamos megachir de contrainflación. O sea, mensualmente más de dos.